No te vayas, aún es muy temprano, no te afanes por dejarme condenado a mis cobijas No te vayas porque no quiero extrañarte y aún decirte que no es justo lo que ya haces con mi vida Que te marchas y regresas cuando quieres, vas y vienes cuando quieres Y un día me perteneces y otro te desapareces Sin quererlo te me escapas de las manos, justo cuando más te amo Yo quiero sentirme amada y no sé lo que estás pensando Y yo quedo aquí, viendo que no me descartas totalmente Viendo que no puedes decirme de frente, que lo nuestro se te sale de las manos Y yo quedo aquí, viendo que solo me buscas cuando quieres Y solamente vale lo que tú sientes, y no te importa lo mucho que te amo Eres la única princesa que yo he visto caminar en el valle de mis sueños y mi dulce despertar Eres la mirada fija que yo quisiera tener, que me devuelva la vida y ser yo tu único rey Pero te marchas y regresas cuando quieres, vas y vienes cuando quieres Y un día me perteneces y otro te desapareces Y yo quedo aquí, esperando que no seas ambivalente Que le pongas seriedad a lo que sientes Y que nunca se te olvide que te amo No te vayas, no seas tan egoísta Porque piensas solamente en tus benditas conveniencias Todo lo malo que hacemos en la vida Algún día, en algún momento justo se regresa Y no quiero que mañana estés llorando Si te beses en otros brazos Y por otras suspirando Yo no quiero ni pensarlo No lo quiero porque de verdad te amo Y buscas en otros lados Lo que nunca has encontrado Pues yo lo tengo guardado Y yo quedo aquí Viendo que no me descarta totalmente Viendo que no puedes decirme de frente Que lo nuestro se te sale de las manos Y yo quedo aquí Viendo que solo me buscas cuando quieres Y solamente vale lo que tú sientes Y no te importa lo mucho que te amo Cambias al sol de la luna Mas y vienes como el sol Y me enredas en tu duda Justificando tu adiós Cuando te crea tan lejos De pronto te vuelvo a ver Pero cuando más te quiero no vuelves a aparecer Porque te marchas y regresas cuando quieres Mas y vienes cuando quieres Y un día me perteneces Y otro te desapareces Y yo quedo aquí Esperando que no seas ambivalente Que le pongas seriedad a lo que sientes Y que nunca se te olvide que te amo Y yo quedo aquí Viendo que no me descartas totalmente Viendo que no puedes decirme de frente Que lo nuestro se te sale de las manos Y yo quedo aquí Viendo que solo me buscas cuando quieres Y solamente vale lo que tú sientes Y no te importa lo mucho que te amo Y yo quedo aquí Viendo que no me descartas totalmente Y yo quedo aquí Gracias por ver el video X